Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Canal Educa, Roma y Grecia. Historia, Geografía y Ciencias Sociales para Tercero Básico. Hoy te acompañarán las profesoras Catalina y Verónica. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales, cuaderno, lápiz y goma de borrar. Hola, soy Cori y te acompañaré el día de hoy. Hoy haremos una síntesis de la civilización romana y griega. Esta es nuestra ruta de aprendizaje. Primero, despertando en Grecia y Roma. Segundo, vamos a recordar. Tercero, ¿qué aprendimos hoy? Y cuarto, desafío, investiguemos. Primero, despertando en Grecia y Roma. Hola, profe Vero. Hola, profe Cata, ¿dónde estás? Aquí estoy en mi hotel y mi vista es el Coliseo Romano. Oh, no puedo creerlo. Mira, yo estoy acá en Grecia. No, estamos las dos de viaje y estas construcciones son como distintas al hotel donde estoy yo. Se ve que están construidas hace muchos años. De hecho, hay algunas que ni siquiera tienen algunas partes. Sí, niños y profe Cata, ¿se acuerdan que en las cápsulas anteriores hablamos acerca de Roma y de Grecia? Ahora vamos a recordar acerca de esas civilizaciones. ¡Qué entretenido! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundo, vamos a recordar. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Vamos a ver las características que tenía el Imperio Romano. El territorio que habitaron fue el río Tíber y Montes Apeninos. Sus ciudades tenían muchos lugares públicos, como el circo, el anfiteatro, los templos, los foros, los teatros y las termas. Se alimentaban de pollo, cebollas, uvas, pescados y mariscos, aceite de oliva, queso de cabra, frutos secos, entre otros. Y se vestían con una túnica. En la imagen podemos ver cómo era la vestimenta del hombre y cómo era la vestimenta de la mujer. ¿De qué manera afectó la ubicación de Roma en su vida cotidiana? Muy bien la ubicación que tuvieron los ayudó mucho con el comercio. ¿Qué tenían en común las ciudades romanas con las nuestras en la actualidad? Una de las muchas cosas en común que tenemos es que tenemos muchos espacios comunes en la ciudad. Por ejemplo, nosotros también tenemos teatros. ¿Qué semejanzas o diferencias encuentras con nuestra vestimenta en la actualidad? Puedes pausar el video y volver a ver la vestimenta. Los legados de Roma. Roma nos dejó muchas cosas. Entre esas, la arquitectura. Aquí vemos una imagen del Coliseo. El latín. Nuestro idioma español deriva del latín. Los números romanos. Esta forma de contar se sigue usando para algunas cosas en la actualidad. Las leyes. Nuestro sistema de justicia tiene mucho que ver con el de Roma. Y en el arte y la cultura dejaron muchos legados que pintores y escultores posteriores usaron. Ahora veamos las características de Grecia. En el territorio ocupaban la península de los Balcanes. La península se organizaba en las polis, que eran ciudades-estado independientes. Su forma de alimentación era muy parecida a la de los romanos. Comían pescado, mariscos, queso, aceitunas, pan y uvas, entre otras cosas. La vestimenta de los hombres era una túnica larga o corta. Y las mujeres ocupaban un vestido de lana y un manto afirmado con alfileres. Además, los griegos eran politeístas. Es decir, creían en muchos dioses. El más importante era Zeus. Ahora, unas preguntas. ¿De qué manera afectó la ubicación de Grecia en su vida cotidiana? Muy bien. Al vivir en la península de los Balcanes, al igual que los romanos, también afectó en su comercio. ¿Qué tenían en común las polis griegas con las nuestras en la actualidad? Muy bien. Ahora ya no existen ciudades-estado independientes, pero existen los países-estado independientes. ¿Qué significa que las polis hayan sido ciudades-estado independientes? Esto significa que ellos ponían sus propias reglas y leyes. Ahora veamos los legados griegos. En la arquitectura. Ellos usaban mucho las columnas y hasta el día de hoy se siguen utilizando en la arquitectura. La escultura fue una base para los artistas posteriores. El teatro. En el teatro solamente actuaban los hombres y se representaba la comedia y la tragedia. Los Juegos Olímpicos. Estas eran actividades deportivas entre las polis. La política y la democracia eran las decisiones que afectaban a las polis. El poder elegir representantes. Y la filosofía es el sentido de la vida. Los filósofos más importantes. Sócrates, Platón y Aristóteles. ¡Oh, ya recordé a estas grandes civilizaciones! Creo que quiero investigar y saber un poco más. Pero, Cori, ¿cómo investigamos? Mmm, no lo sé. Pasos para realizar una investigación. Uno, escoger el tema sobre el cual vas a investigar. Dos, buscar información en internet y en libros. Debes recordar que deben ser fuentes confiables. Tres, registrar la información importante en el cuaderno. Y cuatro, compartir la información a través de textos escritos y o afiches. Veamos un ejemplo. Primero, Cori escogió su tema de investigación, la alimentación de los romanos. Segundo, Cori buscó la información en internet y en enciclopedias que habían en su casa. Tercero, Cori encontró esa información muy importante y la anotó en su cuaderno. Cori decidió hacer un dibujo mostrando qué comían los romanos. Por ejemplo, cereales, frutos secos, carne de oveja, etc. Tercero, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Primero, recordamos las características principales y los legados de los romanos. También, recordamos las características principales y los legados de los griegos. Además, aprendimos los pasos para una investigación. Primero, elegir el tema. Segundo, buscar la información. Tercero, registrar la información. Y cuarto, compartir esta información. ¡Muy bien! Cuarto, el desafío. ¡Investiguemos! Al igual que Cori, ahora te toca a ti investigar un poco más sobre lo aprendido siguiendo los siguientes pasos. Uno, abre la revista que se encuentra en el link de descripción de este video. Dos, escoge uno de los temas que se encuentran en ella y lee la información. Tres, luego de leer la información sobre el tema que escogiste, anota en tu cuaderno lo siguiente. Uno, dos características del tema que escogiste. Dos, una semejanza o diferencia con tu vida en la actualidad. Tres, qué fue lo que más te llamó la atención y por qué. Y por último, un dibujo o una foto del tema que escogiste. No olvides dejarnos tus dudas, comentarios y desafíos en Padlet. El link los vas a encontrar en la descripción del video. Lo hiciste excelente. Nos vemos en una próxima cápsula de Canal Educa.